El viernes por la noche Elena Tablada era pillada en fraganti con el carrito del helado. Y es que pasaban las 5 de la madrugada cuando la policía la pilló en la salida de una discoteca en Madrid, intentando hacer un giro indebido con el coche y triplicando la tasa de alcohol permitida, dando 0,70 en la prueba de alcoholemia realizada por una patrulla de policía. De esta manera la ex de Bisbal y madre de su hija Ela estuvo detenida y pasó el resto de la noche en el calabozo. Consecuencia, una multa de 720 euros y la retirada del carnet de conducir durante 8 meses. Y nos preguntamos, ¿cómo le habrá sentado esto a David Bisbal? En las imágenes le vemos saliendo de la guardería de Ela, quien lleva por las mañanas. El cantante almeriense, muy discreto, no ha querido hacer declaraciones acerca de la imprudencia de la diseñadora. David, que queríamos preguntarte por Elena Tablada, que parece ser que ha pasado la noche en el calabozo, ¿qué tienes que decir sobre eso? ¿Sabes realmente qué pasó? Parece que su hermana Naele tampoco ha querido pronunciarse ante los hechos y al ver la presencia de las cámaras en la puerta de su casa, optó por dar la callada por respuesta. Es cierto que la han pillado este fin de semana conduciendo bajo los efectos del alcohol, la taza que te picaba la taza. ¿Dónde se encuentra ella? ¿Qué tal está? ¿Podría esto suponer un problema para Elena Tablada y la custodia de su hija? ¿Tomará medidas David Bisbal al respecto? Parece que la diseñadora está muy afectada y arrepentida por lo ocurrido, pero esto podría pasarle una grave factura.